Muy buenas y bienvenidos a Overwatch 2. Una invasión mundial. ¿Qué? ¿Qué opina Overwatch de nuestra ciudad? Es bonita, excepto por los robots asesinos. Allí arriba, es la nave de mando. Entonces ya sabemos qué hacer. ¡Sí! Conmigo subiremos a su nave. Sabía que algún día volverías. Ha pasado mucho tiempo, maestro. No puedo hacerlo. Has tomado una decisión. Nadie nos detendrá. Están surgiendo problemas por todo el mundo. No es solo Null Sector. Muchas vidas dependen de lo que hagamos. Tendremos que luchar. Ciudad por ciudad. ¡Vamos a por ellas, Brigitte! Yo te ayudo, papá. Yo te cubro. Trabajo en equipo. Es hora de aprender trucos nuevos. ¿Alguien quiere un helado? ¡Golpe de martillo! No os preocupéis, yo lo empujo. Vale, cambio de dirección. Se me da bien empujar. Aquí, Sotjun. Sí, mis queridos amigos y amigas. Nuevos modos PVE, nuevos modos PVE, modos cooperativos, nuevos mapas jugador contra jugador, nuevo sistema de héroes y mucho más. No puedo esperar a que lo juguemos juntitos. ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! También, al principio, cuando salió, luego la se fue estropeando con tantos héroes y tal. Pero, tengo ganas de probarlo. Es un buen momento. Estamos esperando la salida de otros juegos como el Call of Duty. Estamos ya poco que hacer en el Tarkov. O sea que, es un buen momento para que salgan estos juegos y tengo ganas de que lo probemos juntitos. Pues, Overwatch 2, haz la precarga en Battlenet. Pues sí, pues sí. ¿Cómo vamos a hacer la precarga? Pues, como siempre, en Blizzard, como hicimos la precarga del Modern Warfare. Habrá que esperar a que ahora nos servan, pero una de las tengamos abiertos. Pues, le damos al más para añadir los juegos. Buscamos el Overwatch 2, que estará en esta lista. Le damos y le damos aquí abajo a instalar. Adiós, Overwatch. Hoy es el cierre de este maravilloso juego. ¡Qué pena! En sus inicios fue increíblemente chulo. Lo pasamos genial. Conocemos a gente maravillosa. Que esperemos repetir a jugar con ellos. Ahora, en esta nueva versión. Y poco más. Poco más. Mis queridos amigos y amigas. Con ganas de conocer a los nuevos héroes. Ya tenéis en el canal el... El vídeo de Kitsune. Que Kitsune os guíe. De la Gran Kirikos. Y... Con muchas ganas de que esté la precarga. Supongo que la abrirán... La han puesto para... Si tienes el paquete especial ya la puedes hacer la precarga. ¿Vale? Es una pena que no esté abierto para todo el mundo. Al tener ellos ventaja de que tengan la precarga ya. Supongo que a las 9 de la noche. Ahora española. Podremos hacer la precarga a todo el mundo. Lo veremos en directo. En el Tito Youtube. Por si tenéis cualquier duda. ¿Vale? En Twitch. En Tito Youtube. Y es posible que se colapse. Al principio. Es posible que se colapse. Recordad que también tenemos la web oficial. Por si hay cualquier problema. Sale en Battle.net. En Xbox. En Xbox Series. En PlayStation 4. En PlayStation 5. En Nintendo Switch. Buscadlo en vuestras tiendas. De las consolas directamente. Y... Os espero. A todos y a todas. Para probar el nuevo juego. Recordad. En principio. Como uno va a sustituir al otro. Es posible que también. ¿Vale? Al añadir el Overwatch. Y aquí. En la lista despegable. Podamos. Instalarlo. El 2. Porque en principio. Se cierra el 1. Para siempre. Y el 1. Sustituirá. Al 2. O sea que. ¿Vale? Por si no encontráis en el más. Como solo va a haber un Overwatch. El Overwatch que haya. Ese es el que será. Pero a partir de mañana. A partir de mañana. Acordados. A las 9 de la noche. Hora española. El Overwatch. Es totalmente gratis. Solo las skins. Los pases de batallas. Las monedas para comprar skins. Valen dinero. Con lo cual. No comentáis el error. A no ser que es que queráis comprar. El paquete. Especial. Con estas skins. De comprarlo. Porque no es necesario. Para jugar. Todo el contenido. Va a ser gratuito. ¿Vale? Overwatch 2. Va a ser. Gratis. Familia. Y lo probaremos. Mañana. Aquí. Juntidos. Ahí tenéis las horas. Dependiendo de donde seáis. Para poder comprobarlo. ¿Vale? Estoy bloqueando aquí la de Latinoamérica. Ahí está. ¿Vale? Con la franja del día 5. Pero nosotros estamos todos aquí. ¿No? Pues vale. A darle al vicio. Mañana. A las 9 de la noche. Hora Española. En Twitch. En el tito de YouTube. Overwatch 2. Empieza. Una nueva aventura. Hasta la próxima. ¿Cuál es tu favorita? Minha es Tracer. Ella es como. Ella es no. La Cavalry es aquí. Estás una de esas heros. ¿No? Estás tú. Before me, veo el futuro. Human. Machine. Sabes que hay más allá. ¿No? Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. Am I strike? I am your queen. Let's take him to the wasteland. One punch is all I need. Nice work, team. Keep it moving. I cannot wait to burst. Yippee-ki-yay. Boom, baby. Check me out. Do something. Get in there. It takes a team to tango. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.